y hola que tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de gears 5 en esta ocasión vamos a ver todas las habilidades y ventajas o perks de la clase mecánico que originalmente las habilidades pertenecían al buen tel y pues nada más recordarles que para que ustedes desbloqueen todas las habilidades de esta clase es necesario que la lleguen hasta el nivel 19 y pues a nivel 20 ustedes desbloquean el skin de la enforcer de veneno heroica muy bien entonces vamos a empezar con las habilidades vamos primeramente con la habilidad pasiva nos dice que tenemos un pequeño descuento entonces ahí podemos ver que la clase mecánico tiene un 15% de descuento a comparación de la clase pues en este caso que es el ariete que no tiene ningún descuento este descuento se aplica a la hora de actualizar fortificaciones como lo están viendo en la pantalla donde pues el mecánico si tiene descuento y el ariete no y otra pasiva que tenemos es la velocidad de cargado que pues sin perks o sin ventajas pues el mecánico siempre va a ganar a cualquier clase a cargar cosas tenemos una carta que se llama fabricación eficiente que mejora la pasiva de los descuentos es decir que ahora en lugar de tener 15% de descuento tenemos un 47% de descuento y pues mencionarles que este descuento solamente se encuentra para fortificaciones en armas es el mismo precio muy bien otra cosa sería que dicho descuento no se aplica para actualizar fortificaciones solamente es el costo inicial pasamos a la habilidad definitiva que pues es una torreta simplemente desplegamos una torreta ahí pueden ver que pues hace bastante daño te puedes subir a la torreta disparar no es una torreta estacionaria que había en gears 4 aquí en gears 5 es la única forma de que podamos sacar una de estas torretas entonces pues nada verdad la podemos reparar nosotros mismos como mecánicos con nuestra arma de reparación podemos recargarle la vida e incluso las balas verdad entonces pues ahí están viendo no esa es la dichosa habilidad definitiva la torreta del mecánico tenemos una habilidad que se llama balas trituradoras sirve para potenciar la vamos a hacer en pantalla dividida ahí pueden ver que solamente yo traigo la habilidad de las balas trituradoras el otro mecánico no la trae entonces procedo pues a utilizarla no esta carta nos dice que vamos a causar un 30 por ciento de daño por sangrado entonces ahí yo le pegue al jefe verdad y pues sangró no vamos a cambiar porque dice que cualquiera que use esta torreta va a poder causar sangrado entonces ahí está el otro mecánico y vean que pues si no ahí está hizo su sangrado como es no ahora lo que procedo a hacer o una cosa que descubrí gracias al buen germán sería que con un solo mecánico que llegue esta lleve esta habilidad perdón vamos a poder hacer pues sangrado los demás mecánicos como les dije este mecánico no trae habilidades y vean que también causa sangrado no aquí lo van a ver con ese lanzallamas vean cómo se desangra y se muere no entonces pues esto llega gracias al buen germán y espero que les sirva a ustedes como pues nos puede servir a nosotros vamos a volver a cambiar no de usuario para que ya vimos no que con ese si funciona y con ese también miren ese de ahí se va a desangrar y se va a morir ahí está muy bien ahora vamos a realizar una reparación normal de un señuelo de nivel 2 totalmente destruido lo vamos a reparar vean que empezamos más o menos en el segundo 20 o sea en cuanto empezaron los 20 segundos y vamos a ver en qué segundo terminamos y cuánta energía gastamos ahorita le tomamos captura no tardamos alrededor de 13 o 12 segundos y nos gastamos 1320 de energía y está que no traigo habilidades y pues tampoco ningún perdón verdad o ventaja vamos a utilizar la carta primero mejores amigos dice que cuando tenemos al jack cerca en un radio de 10 metros reparamos 60% más eficiente entonces ahora vean en qué segundo iniciamos no ahora fue en el 10 y pues vean que ya casi está no es más ya está tardamos 8 segundos y nos gastamos 1230 de energía con esta carta ahora vamos a utilizar el perk o la ventaja de velocidad de reparación de velocidad de reparación de velocidad de reparación es 50% más rápido vamos a ver entonces si nos cuesta menos no porque pues si es más rápido tendríamos que gastar menos energía no entonces ahí está ya reparado y pues vean cuánto gastamos no 1128 de energía ahora vamos a utilizar el perk o ventaja de costo de reparación que reduce el costo de reparación 30% entonces ahí vamos no es que a veces se traba esa cosa pero bueno vamos a verificar que pues gastemos menos energía aunque ya no tenemos tanta velocidad verdad prácticamente es como el mismo y gastamos 1038 de energía entonces ahí están viendo procedemos ahora a llevarnos la carta de ingenio que nos dice que también aumenta la eficiencia en 60% es decir que esta carta es exactamente igual a la de mejores amigos pero por la de mejores amigos tienes que tener al jack a un lado verdad entonces pues gastamos hasta la misma energía ahora vamos pues como somos mecánicos no vamos a ahora a recargar las balas de este sentinela y van a ver cuánta energía nos gastamos fueron 703 de energía ahí lo están viendo no 703 de energía por recargar las balas de un sentinela de nivel 2 no traemos habilidades y nos traemos la carta sentinela eficiente ahora procedo a recargar las balas de ese sentinela también de nivel 2 y pues nos va a costar muchísimo menos bueno la mitad más o menos la mitad ahí está miren son 315 por haberlo reparado y han visto que yo por más que repare no obtenía estimulante pues con esta carta de reparación curativa cada que yo repare salud de fortificaciones me da estimulante es el mismo clip que acabamos de ver vean que yo estoy reparando balas y no me da estimulante es decir que esta carta solamente es para la salud de las fortificaciones es decir si yo reparo salud obtengo estimulante nada más y bueno ahora vamos con un clip previo que pasa si yo recibo daño mientras hago una reparación pues sin cartas pues nada verdad ahí está vean esa granada pues prácticamente me mató brother ahora procedemos a llevarnos la habilidad de flujo dice que reduce el daño en 32% mientras yo esté reparando entonces ahí está miren vean ya fue muchísimo menos bueno la verdad no se nota mucho verdad pero si es menos daño muy bien entonces continuamos con habilidades en esta ocasión pues vean que no traigo habilidades es el clip previo vean que pasa cuando yo reparo algo como va o como se recarga mi definitiva vean que pues no pasa nada wey o sea nada wey pensé que era como pasivo pero no 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 es pasivo para que esto se potencie tenemos que llevarnos la habilidad que se llama rootkit donde nosotros cuando estemos reparando pues se va a volver más rápido el ritmo de recarga de nuestra definitiva y pues aquí se ve claramente la verdad ni siquiera tenemos más de capturas y comparaciones no ahí se ve claramente que pues si es mucho más rápido el ritmo de recarga de mi definitiva está fuerte el asunto no ahí ustedes sabrán si se la llevan o no como que si la definitiva del mecánico fuera muy buena verdad no ustedes sabrán puede resultar útil con ese sangradito papá vamos a otro clip previo en esta ocasión pues vamos a recargar la enforcer totalmente vean que la puse a cargar cuando empezaron los 20 segundos y la voy a dejar los 20 segundos o sea el resto de la cuenta para ver cuántas balas de enforcer nos da pues un casillero totalmente normal no sin habilidades muy bien entonces ya vamos a llegar al 0 para tomar nuestro enforcer y pues que ustedes vean que nada más obtuvimos 29 balas porque nos vamos a traer la habilidad que se llama casillero al límite que aumenta en 27% la velocidad de recarga de los casilleros entonces exactamente en el mismo segundo no cuando empezaron los 20 segundos colocamos la enforcer descargada en el casillero y pues tenemos que obtener más balas y procedemos a recogerla ahí está y ahora obtuvimos pues 38 balas entonces pues ustedes sabrán si se llevan esa carta la verdad no la recomiendo mucho no es mucha diferencia pero ustedes sabrán habilidad revestimiento de blindaje tenemos un señuelo de nivel 4 y vean que cuando le pega al principio le hace poco daño y cuando su salud cae del 50% ya recibe más daño entonces así funciona esa habilidad y pues ahí si ya se lo echaron también tenemos salud de las fortificaciones a modo de ventaja o de perk que aumenta la salud de las fortificaciones en 100% o sea tendrían el doble de vida y pueden ver que pues prácticamente le hizo menos daño me mataron pura fascia con producción y pues también tenemos otra carta que se llama fabricación reforzada aumenta la salud de las fortificaciones en 175% casi el triple de vida entonces vean como resiste ahora ese señuelo y es la única habilidad que traigo desgraciadamente ahí también me matan dice producción que lo deje como muestra de humildad de que no soy inmortal pero bueno ahí está pasamos a otro clip previo en esta ocasión pues vean que tengo dos sentinelas de nivel 4 tratando de matar un raptor vean cuánto tiempo o cómo va avanzando el daño que le realizan pues un señuelo de nivel 4 para que se entretuviera un rato verdad entonces pues ahí está siento que se posizan bastante porque tenemos algo para potenciar nuestro daño como mecánicos uno de estos sería la carta sobrecarga que aumenta el daño en 40% siempre y cuando la fortificación tenga más del 50% de vida ahí pues estos guardias del palacio enfadosísimos brother pero miren miren nada más esa putiza que ponen ahora los centis yo digo que si un poquito más de daño creo que si lo mataron un poco más rápido pero también tenemos el perk o ventaja de daño de las fortificaciones que a nivel 10 nos aumenta el daño de las fortificaciones en 50% y aquí se puede apreciar un poco mejor cómo pues aumenta el daño la verdad es que pues si se ve muchísimo más rápido que el primer clip contra el raptor y se murió la tenemos fabricación reforzada para que aguante ahí tenemos el daño del embar que es un daño de 2400 por disparo a la cabeza sin recarga activa porque tenemos una carta que anteriormente había mostrado con el con la enforcer pero en esta ocasión pues la quiero mostrar con el embar porque esta carta dice que es para las armas divi dice robótica personalizada que aumenta el daño en 60% ahí dice 20 pero no es 60% entonces ahora nuestro embar hace un daño de 3840 por disparo a la cabeza sin recarga activa fue lo mejor que pude sacar la captura gente así que jefe verdad sorry muy bien hablando de armas divi pues tenemos la enforcer vean como como se mueve no tu disparas pues ahí como tiembla no mira como tiembla mira como tiembla con la recarga activa pues pasa lo mismo no muy bien entonces ahora vamos a cambiar a pues la trituradora la trituradora también vean como se mueve un poco también con recarga activa pues pasa lo mismo no más dejen que la haga la recarga activa ya miren vean sigue temblando no porque nosotros tenemos una habilidad para reducir este temblor de la cámara que se llama portabilidad robótica dice que reduce el retroceso en 95% de las armas divi entonces vean ahora me voy apuntando vean que ya no se mueve no está fuerte no la prueba pasada sentí que no reducía el temblor de la trituradora pero ahora veo que si miren ahora si se siente esa habilidad entonces lo habrá modificado porque ahora si siento que si hay diferencia o si ayuda si lo reduce pues continuamos entonces ahí vean que no traemos habilidades verdad vamos a hacer daño con la enforcer el daño máximo de la enforcer que yo tanteo o que siempre he visto es de 202 por disparo a la cabeza sin recarga activa ahí está miren al cuerpo pues es la mitad no 101 entonces nosotros tenemos pues aparte de la otra carta no de la robótica personalizada tenemos defensa personal dice que los impactos consecutivos de la enforcer aumentan de daño miren ahora el daño del enforcer que onda 324 445 la verdad que es que está esas cartas de disparos consecutivos están están fuertes o sea no sé he grabado varias clases y esas que tienen así de disparos consecutivos y están pues un poco pues un poco fuertes no vamos a tomar otra captura para que vean que creo que en este el daño es menor y tenemos no los 222 el 324 pero realmente aumenta mucho el daño ese es el daño que nosotros recibimos de un envad por disparo a la cabeza en dificultad intermedio en la colmena la división sin habilidades porque tenemos la habilidad resistencia a los ataques de largo alcance reduce el daño de las armas de precisión en 32% entonces ahí ven que recibo pues menos daño estamos en la misma colmena y solamente traemos esa habilidad y bueno gente llegamos a las últimas habilidades que son los impulsos de puntuación siempre van a ver este clip porque todas las cartas de impulso de puntuación funcionan exactamente igual en todas las clases bien vamos a la previa no tenemos habilidades y estamos en dificultad principiante cuando nosotros tomemos una insignia vamos a obtener 500 puntos y también vamos a obtener 60 segundos de bonificación a nuestro marcador de escape se realiza en escape pues porque siento que es un poco más útil aquí tenemos bajas de lluvies sin impulsos de puntuación son 72 puntos y de un enemigo mediano son 110 puntos también pues tenemos un zion matamos a un zion y obtenemos 550 puntos y ojo que las bajas también nos dan segundos a nuestro marcador de escape en este caso que matamos al zion son 10 segundos para nuestro marcador ahora con las dos cartas que juntas nos dan un total de 53% cuando obtengamos o juntemos una insignia vamos a obtener ahora 765 puntos y vamos a obtener ahora 91 segundos para nuestro marcador o para nuestra tabla verdad ahora las bajas de lluvies nos dan 109 puntos las de un enemigo mediano 166 puntos y con un zion 840 puntos y 15 segundos al marcador y bueno gente esas fueron todas las habilidades de la clase mecánico todas las habilidades estaban a nivel máximo es decir a nivel 6 y los perks a nivel 10 muy bien esas son las cartas que yo me llevo para el modo de horda para escape no se las recomiendo en absoluto y en cuanto a las ventajas o perks pues se podría decir en el orden para comprarlos yo les recomiendo primero el de velocidad de reparación ya después ustedes sabrán pero les voy a decir algo curioso es que la carta sobrecarga y el perk de daño de fortificaciones afecta a la torreta es decir que si ustedes llevan el sangrado para la torreta pues van a hacer mucho más daño y ustedes se podrían matar al jefe ha sido todo de mi parte muchas gracias por ver el video ¡Vámonos!